El activista y defensor de los derechos humanos de los migrantes, el sacerdote de la parroquia San Francisco de Asís en Huizla, Chiapas, Heyman Vázquez Medina, reveló que en los primeros meses del año se ha registrado un incremento de familias acompañadas de niños menores desde los 0 hasta los 12 años de edad y busca llegar a los Estados Unidos con la idea de lograr la regularización migratoria de ese país y así conseguir el anhelado sueño americano. Afirmó que el flujo migratorio de familias va en aumento, en especial de las nacionalidades de Honduras, Salvador y Guatemala, por lo que continúan realizando acciones a favor de los centroamericanos en el municipio de Huizla, Chiapas. Vázquez Medina señaló que en el municipio de Huizla están recibiendo entre 30, 40 y hasta 50 migrantes diarios, sobre todo de familias con niños, y a veces han tenido hasta 20 niños porque las señoras llevan dos o tres niños consigo en busca de llegar a los estados del norte. Los niños, o sea familias con niños, generalmente tengo, el otro día tuve un poco más de 20 niños, a veces todas las señoras llevan dos o tres niños, llevan tres niños de manera que se vean dos o tres niños. Y bueno, nosotros tenemos ahí una casita que ya muchos de ustedes lo conocen, en donde llevamos al migrante ahí a dormir y durante el día están en la parroquia. Entonces empezamos en remodelar una capilla que estaba abandonada desde el stand y pues la comunidad católica pues estaba de acuerdo, pero el día que lo íbamos a inaugurar, el 13 de mayo, pues un pequeño grupo que no son ni católicos y que muchos no viven ahí, pues se acostaron ahí, cerraron la casa y no nos permitieron abrir, verdad, ese espacio como albergue. Pues qué es lo que ellos dicen que va a haber inseguridad. El director del albergue indicó que los migrantes que llegan les comunican que peligra su vida en sus países de origen y las familias migran porque las bandas delictivas reclutan a los niños para su servicio. Manifestó que ante el murmullo que se van a regularizar a migrantes a través de una reforma en Estados Unidos, ha incrementado el flujo migratorio, por lo que muchos migrantes aseguran que no pueden tardar mucho tiempo porque en Estados Unidos toda mujer que lleva niños le están dando permiso para que se quede allá. El entrevistado indicó que existe una casa donde llevan a los migrantes a dormir y el resto del día se encuentran en una parroquia. Sin embargo, sostuvo que no han podido abrir un albergue para atender a migrantes en Huizla debido a los conflictos políticos que se han suscitado en los últimos días. El alcalde del municipio, pues eso lo ha agudizado el problema, lo ha hecho un problema político y no se le encuentra solución. Porque el delegado que estaba anteriormente, Ramón Miranda, pues se asustaba a la comunidad, incluso le llevaba gente que eran de otras colonias para que reclamaran y no permitieran la reabertura del albergue, que tenían que defender su capilla y los que lo defienden no son católicos. Y es un pequeño grupo que ya vive en otras comunidades porque han sido reubicados.